Aquí se han resuelto dos temas, uno es la situación del ministro Poblete desde el punto de vista de la sanción que él había recibido, que era de cuatro meses de suspensión, que finalmente se confirmó por parte de la Corte Suprema y se le dio por cumplida, porque ya llevaba bastante tiempo en suspensión. Y lo segundo adicional es que en atención al incumplimiento de funciones que él había presentado, se ordenó la apertura de un cuaderno de remoción. En consecuencia, ese es el proceso que se va a iniciar ahora. Se le han dado 15 días al ministro para indicar cuáles son sus observaciones y su informe sobre las materias que ha tenido de complejidad o dificultad al punto de vista de su ejercicio. Él tuvo defensa, efectivamente, en este tema de la sanción que había recibido o alegatos por parte de su abogado y ahora, por supuesto, que él puede nombrar un abogado dentro del procedimiento que se le seguirá, tiene una vida recursiva para llegar finalmente hasta la Corte Suprema, y en definitiva van a estar todas las instancias en que también se pueda analizar la prueba y los antecedentes que él quiera presentar desde el punto de vista de la situación que él tiene personal, en relación con estas acusaciones que se le han vertido.